¿A quién voy a tener que esté a mi lado cuando ya te hayas ido de mi vida? En varias ocasiones he notado que vienes insinuando tu partida ¿A quién le voy a hablar que me comprenda si llegas a quitarme tu presencia? A nadie porque a nadie ha de importarle la pena que me dejes como herencia ¿A quién le voy a dar mis alegrías? ¿A quién voy a tener si es que no estás? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién? Dime a quién si es que te vas ¿A quién le voy a hablar de mis tristezas? Si logras realizar tus intenciones ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién? Dime a quién si tú no estás ¿A quién le voy a dar mis alegrías? ¿A quién voy a tener si es que no estás? ¿A quién le voy a dar mis buenos días? ¿A quién? Dime a quién si tú te vas ¿A quién le voy a dar mis problemas? ¿A quién le voy a hablar de mis tristezas? Si logras realizar tus intenciones Inútil la vez, inútil la vez que yo pretenda, con ruegos evitar que me abandones Con ruegos evitar que me abandones